Música Altitud 5500 metros y contando Botes salvavidas listos Saldrán en 3, 2, sáquenlos Música 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 Esto es S.H.I.E.L.D. Se supone que así es S.H.I.E.L.D. Esto no está tan mal Subamos los Música Música Los botes salvavidas 6, 7 y 8 están listos para ser cargados Tenemos algunos civiles dispersos en la ciudad Vámonos, creo que aquí falta el aire Música Música ¡Gracias! 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 ¿Acaso no la viste venir? ¡Gracias! 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 ¡No te dejaré aquí! ¡Gracias! 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 ¡Es que el ritmo viejo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vayan a los botes! Todos los ciudadanos han sido transportados a los botes salvavidas. Comiencen el regreso a la base. Repito, regresen a la base 34. Me alegra ver que todos se encuentran bien. Lamento que lleguemos tarde, pero ya saben que a Fury le gustan las entradas dramáticas. Ayudemos a escapar a estos civiles. Ay, pero no te olvides del robot malvado. Ultron no se va a rendir solo porque el Helicarrier hizo su aparición. Es tiempo de ponerle un alto de una vez por todas. Señor, hay varias naves no identificadas que convergen a la derecha. Que vean lo que tenemos. Fury ve. Sí. Esta sí será una gran anécdota. Sí. Si vives para contarla. Múltiples amenazas se aproximan al bote salvavidas 1. ¿Nos pueden mandar asistencia aérea? Necesitamos espacio aéreo libre. ¡Ven! ¡Ven! Ah, oigan, ese bote salvavidas ha sufrido graves daños. Los propulsores están apagados. Habrá que llegar ahí y darle un empujón. ¡Vengo! ¡Ven! 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 ¡Gracias! Jefe, el potencial de bajas humanas es de aproximadamente 64%. Concentrarnos en los botes salvavidas reduce la probabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Yo puedo! ¡Pobrecargar la torre desde abajo! ¡Ya no queda tiempo! ¡Vienen al centro! Bueno, tú tomas mi mundo. Yo tomo el tuyo. No, 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 no. Se levanta, solo para caer. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pusiste los términos, pero puedes cambiarlos. ¡Gracias! 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 Debemos actuar ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No molestas! Pusiste los términos, pero puedes cambiarlos. Yo soy Thor, hijo de Odín. Y mientras siga teniendo aire en los pulmones, ya no sé qué más decir. Rory, evacúa al resto de la gente. Entendido. Vengadores, hora de ganarse la vida. ¿Cuál es el plan? Este es el plan. Si Ultrón llega al centro, perdemos. ¿Esto es lo mejor que tienes? Esto es lo mejor que tengo. Derrota a todos los adversarios que puedas. No podemos dejar que ninguno se escape. ¿El núcleo? Yo lo protegeré. Es mi trabajo. Esto es justo lo que quería. Todos ustedes contra todos, mi yo. ¿Cómo esperan ganarme? ¿Acaso no lo viste venir? ¿Acaso no lo viste venir? No, digo no. ¡Acaso no lo viste venir después! ¡Suscríbete! 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 ¿Acaso no lo viste, Zemir? ¿Estás bien? Este es tu final, Tony. Esta es la paz, Zemir. Ah, esto es divertido. Ya estoy más allá de tu misión. Soy libre. ¡Suscríbete! Tres, tomada, waverte. Tres, tomada, y restaurant can vuelta. Fut instagram! Tres, tomada, y ¡Suscríbete! Ninguna versión de esto, sales ganando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!